Música Surge una opción más para los practicantes del fútbol, ya que desde hace más de un mes entró en función en la Escuela de Fútbol Infantil y Juvenil AX en la cancha de la Avenida México, de lo que comentó Freddy Gómez Sánchez. La escuelita se acaba de fundar, tiene poquito de crearse, hace un mes aproximadamente, en febrero, estamos trabajando con todo, una formación lúdica, emocional, bonita, de valores, que el niño entienda como tal el fútbol, que no es solo pegar a la pelota, sino que entienda los conceptos que hay y que sirva como un ciudadano en futuras generaciones de ellos. Aquí nada más es la voluntad y las ganas, los esperamos a todos niños desde los cuatro años a los trece, estamos trabajando dos, tres profesores y pues nada más que traer su baloncito y la actitud que vengan. A pesar del receso vacacional, las clases siguen para los jugadores de dicha zona en la colonia Revolución, enclavada en la colonia del mismo nombre, en la que Carlos Enrique López Ramírez forma parte del panel de entrenadores. En la colonia aquí de la Revolución hay muchos chicos con talento y como tú mencionas hace ratito, a lo mejor con recursos un poquito de medios para abajo, entonces nosotros tratamos de eso, de dar la oportunidad al chico que con poquito dinero pueda tener una integridad y pueda saber lo que es el fútbol y conocerlo, las características que cada niño debe tener para poder practicar el deporte, que les gusta, que en este caso es el fútbol. Lo vamos a hacer, vamos a hacer un cuadrangular en el cual vamos a invitar por allá a unas escuelas también de la localidad, para que bueno, para que vean que ya la escuela está funcionando y para que vean lo que se trabaja y lo que nosotros queremos. Los amantes del fútbol pueden integrarse al proyecto Escuela Ex Revolución, los entrenamientos los lunes, miércoles y viernes de cada semana a partir de las cuatro de la tarde en la cancha de la Avenida México. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.